Hola a todos y gracias por unirte a nosotros en este nuevo vídeo de costura de burda, hemos elegido presentarte el modelo 409A de nuestra revista burda curvy otoño 2023, te recordamos que en 2023 tu revista burda curvy tendrá 4 ediciones en lugar de 2, y hay una suscripción dedicada para ello, puedes encontrar más información en la descripción de este vídeo, vamos a ver juntos cómo hacer esta falda midi, con un pequeño canezón en las caderas, una cremallera invisible en la parte posterior y una abertura en el lado derecho, es una pieza básica cómoda y fácil de hacer, para la tela hemos escogido una sarga de algodón elástico de color rojo, en cuanto a los materiales además de tu neceser de costura habitual necesitarás entretela y una cremallera invisible, ya he cortado las piezas del 1 al 7 según el plano de corte, he marcado todas las indicaciones esenciales para hacer el modelo y entretelado las piezas 6 y 7. Primer paso, los canezús delanteros y las pinzas de la parte posterior, coloca el canezú delantero derecho contra derecho, prende con alfileres los márgenes y cócelos a partir del número 1, sobrehila los bordes por separado y abre las costuras con la plancha, luego sobrepone las piezas delanteras con los derechos encarados y fija con alfileres el centro delantero, cose los márgenes, sobrehila los por separado y abre las costuras con la plancha, luego cose las pinzas de la parte posterior y plánchalas hacia el centro, segundo paso, las costuras laterales de la falda y la cintura, sobrepone la pala delantera y la pala posterior de la falda, derecho contra derecho, prende con alfileres los márgenes laterales y cócelos a partir del número 2, sobrehila los bordes por separado y abre las costuras con la plancha, coloca las piezas de la cintura posterior sobre la cintura delantera, prende con alfileres los bordes laterales y cócelos a partir del número 3, haz lo mismo con la parte interior de la cintura, abre las costuras con la plancha y luego coloca el borde inferior de una de las cinturas sobre el borde superior de la falda con los derechos encarados, sujeta con alfileres los márgenes haciendo coincidir las costuras laterales, cócelos a partir del número 4, luego plancha la costura hacia la cintura, tercer paso, la cremallera invisible, coloca la cinta de la cremallera invisible abierta sobre el margen en el centro posterior de la cintura y la falda, el derecho de la cremallera se encuentra contra el derecho de la falda, sujeta la cremallera en la parte posterior con algunas pinzas y cócelas con puntadas grandes usando el prensatela para cremallera, o puedes silbanarla si lo prefieres, cierra el cursor y repite estos mismos pasos para la otra cinta, verifica que la costura de la cintura coincida y luego usando el prensatelas para cremallera invisible, cose los dos lados de la cremallera hasta los marcadores de la abertura, ahora sujeta con alfileres los márgenes del centro de la parte posterior y cócelos hasta la cremallera comenzando desde la parte inferior de la falda, sobrehila los márgenes del centro de la espalda por separado y abre la costura con la plancha, ahora sobrepone el borde superior de la cintura interior y exterior con los derechos encarados, sujeta con alfileres los márgenes doblando el centro de la cintura interior por encima de la cremallera, cose los márgenes y plancha la costura, ahora dobla el margen del centro de la espalda hacia el interior planchandolo y luego dobla y plancha el borde inferior de la cintura interior hacia el revés, sujeta con alfileres el borde doblado en la costura de la cintura y pespuntea la cintura exterior en el derecho cosiendo en el surco de la costura, a continuación hilvana el centro posterior de la cintura interior en las cintas de la cremallera, último paso las partes inferiores de la falda, sobrepone las piezas inferiores de la falda con los derechos encarados, prende únicamente la costura lateral izquierda y cósela, sobrehila los bordes por separado y abre la costura con la plancha, sobrehila los cantos laterales derechos así como el margen de dobladillo, dobla el margen de dobladillo hacia el interior planchandolo, préndelo con alfileres e hilvánalo con puntadas invisibles, luego dobla las vistas hacia el interior planchandolas, al igual cose las con puntadas invisibles, la parte inferior de la vista se une al dobladillo, ahora coloca con los lados derechos juntos el canto superior de la parte inferior de la falda sobre el canto inferior de la falda, prende los márgenes haciendo coincidir las costuras laterales de la izquierda y colocando los cantos derechos de la parte inferior de la falda contra la costura lateral derecha de la falda, une los márgenes, sobrehila los juntos y plancha la costura hacia la parte superior de la falda. ¡Y listo! Tu falda está terminada. No olvides compartir tus creaciones e interactuar con otras costureras en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna novedad. Por mi parte, nos vemos muy pronto para un nuevo modelo. Gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda.